No te conozco, no te conozco, no te conozco ¿Por qué me haces el mismo show? ¿Por qué me haces el mismo show siempre? Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy Brian Humor y en el día de hoy estoy con... Alan Humor, mi gente Y vamos a hacer una pequeña broma ¿Qué pasó? ¿Tú quién eres? ¿Quién es él? Él es mi nueva pareja No, 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 dame en serio, comencemos Bueno, papi, una preguntita, una ferretería por aquí Bueno, pía Con esta vena derecha, en la esquina, mano derecha, en la tienda, a la siguiente casa, ya ¿Tú crees que ahí voy a conseguir unos tendinitos para la balinera? ¿Otra vez tú? Yo te estaba buscando a ti hace rato ¿Y quién es ellos? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Hey, yo estoy buscando una vena para la ferretería No me digas nada que estoy buscando a ti hace rato a ti ¿Qué te pasa, ah? ¿Tú quién eres? ¿Quién eres tú? Hey, comparte, dame en serio ¿Cuál es el misterio? Hey, 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 cálmate, cálmate, ven acá Eso no es así, eso no es así Pero, hey, ven acá ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Está temen serias! Cálmate ¡Eso no es así! Cálmate, 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 que yo te puedo explicar las cosas Ellos no tienen nada que ver Papi, salió la cámara con un día que estallado Oíste Hombre, ¿qué? ¿Todo bien, hermano? Una preguntita, por aquí donde hay una heladería Papi, dos cuadras arriba, a mano izquierda, por ahí la encuentro Dos cuadras arriba, a mano izquierda La camisa, esa burrita a la costa, está bien bacana, le orina, ¿qué? Gracias, tía Da, está fina, ¿dónde la compraste el mercado? Papi, ¿qué? No, a ver, le da yo, ¿qué? ¿Me da yo? Da, está bien vacilada, compa Sí, nada de orinar, mi hermano Así se mueve, no sabía que te... ¿Qué pasó aquí? Ey, compa, relájate ¿Quién es él? No, es él De mi pareja De mi pareja ¿Qué tienes aburrida? Siempre lo mismo, te dicen que nada de aniversario Te la dieron de aniversario a ti Ya no, te quiero de tal manera Yo quiero, yo quiero Yo lo quiero a él ¿Quién es él? Él es mi nueva pareja Mi nueva pareja ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ey, 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 ey Ay, 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 ay Amar, 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 hermanito, cálmate Es una broma Es una broma, mi hermano, es una broma Dale, mi hermano, lo bien, discúlpame Buena Sí, amor, dame un segundo Dígame Nena, una preguntita Por aquí, ¿dónde venden helado? Mira, mira Tú subes por esta calle al fondo Mano izquierda Mano izquierda Sí, sí, es directo Y te vas a acercar con ella Ahí al frente está Pero ven acá O sea, tú has ido Sí, son muy buenos Te los recomiendo ¿Otra vez tú? ¿Qué pasó aquí? ¿Y tú quién eres? Yo soy la mujer de él No, disculpa Yo simplemente No, ella, ella Siempre con los mismos Y con los mismos Porque tú te pones en esa vaina Y yo te expliqué Y yo te expliqué Cómo son las cosas Yo te expliqué Cómo son las cosas Porque siempre tienes que ser así ¿Quién es ella? Ella es una amiga Explícame quién es ella ¿Quién eres tú? Ella es una amiga ¿Cuál amiga? Yo no te conozco No te conozco No te conozco ¿Por qué me haces el mismo show? ¿Por qué me haces el mismo show siempre? Es una pasiva Ven acá, ven acá, ven acá Es una broma Ven acá, ven acá Saluda a la cámara Para ver ¡Qué estúpido! Buena Es una preguntita ¿Por aquí dónde consigo una droguería? Creo Bueno, si te vas Para aquí derecho Por la avenida Directo Hay una que es droga la rebaja Está en toda la carretera Ahí Pero buena ¿Tú crees que ahí puede conseguir tornillos? No, tornillo No No, no ¿Otra vez? ¿Qué pasó aquí? ¿Cuál es el show tuyo? Yo no sé Tú me tienes aburrida siempre ¿Quiénes son ellos? No, amigo Hola, amigo Hola, amigo Es ese muchacho que saliste con él ese día Yo no he salido Abrazado Mira, ¿tú eres la esposa de él? Claro Mira, ellos andan Y él es mi novio Respeta, respeta Él es mi novio Él es mi novio Él es contigo Yo te vi con él Un momentico Aguanta ¿Cuál la aguanta de qué? ¿Cuál la aguanta de qué? ¿Cuál la aguanta de qué? Mira, 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 mira Calmate, ven acá Calmate ¿Cómo crees que te pelees? ¿Como hombre o como mujer? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo crees que te pelees? ¿Como hombre o como mujer? Ey, mira Yo ya está preguntando ¿Cuál preguntando a dónde? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Mototaxi? ¿Moto? ¿Pero es moto? Ven acá Calmate ¿Cuál moto? ¿Cuál? Calmate Ya te estoy diciendo ¡Me tenés aburrida! ¿Pero por qué siempre me haces el mismo show? ¿Por qué me haces el mismo show? Papi, es una broma Es una broma Manito Yo te creí Yo te estaba que te pegaba a mi trompada ¿Todo bien? Sí Oye, conde Por ahí me preguntaron ¿Qué es lo que haces tú Cuando te subes a un poste? No, tú, 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 tú ¿Qué le entró? Ven acá ¿Cómo es la besadilla? ¿No sabes? Así, así Es igual la besadilla ¿Quién es él? Papi, calmate No, no, calmate Calmate, calmate Calmate, calmate ¿Qué es él? Yo he pasado nada Calmate, calmate ¿Por qué le pega? ¿Quién es él? Calmate, 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 calmate Calmate, calmate, calmate ¿Quién es él? No, no, no Calmate, calmate Calmate, calmate Calmate, calmate Calmate, calmate Una broma, una broma Una broma Una broma allá, vi Jajaja Esto es un video de humo a mi visa Un video, un video Lo que no Все es un video Yo Un video Esto es un video